Dios le bendiga. En este video estaremos hablando acerca de las cosas buenas que tenemos que retener para edificar nuestra vida espiritual en el Señor. Y también vamos a hablar de las cosas malas que tenemos que desechar de nuestra vida. Vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, examinarlo todo, retener lo bueno. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Escuchen con atención en este video. Tenemos que retener las cosas buenas. Yo veo que hay muchos cristianos que cuando van a los cultos. Amén. Muchos hermanos que cuando van a los cultos retienen más las cosas malas que dice el predicador. O sea, los errores que comete el predicador. Ellos las retienen en vez de retener las palabras buenas que el predicador dice para edificación y vida eterna. La palabra de Dios dice en el libro. Escuchen con atención esto. En el libro de Romanos capítulo 12 versículo 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. O sea, que hay que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Si nosotros estamos buscando cosa buena para edificación de nuestra vida espiritual, para salvación y vida eterna, debemos de desechar todo lo que no nos edifica para vida eterna. Tenemos que sumergirnos en Dios. Tenemos que buscar las cosas buenas de Dios que nos edifican para vida eterna. Hay que desechar lo malo. Hay que desechar las cosas malas. Hay que desechar las palabras que contaminan. Porque las cosas que contaminan no sirven. Amén. Usted sabe que no sirve. No la coja, no la absorba. Absuerbe mejor las cosas buenas. Por eso la lectura que acabamos de leer. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Vamos a examinar todos los mensajes y vamos a retener aquellos que nos van a edificar tanto mental, tanto espiritual, tanto al mal, o sea, tanto en el alma, tanto en nuestro espíritu para salvación y vida eterna. Hay que buscar la salvación a como dé lugar. Hay que escoger todos los que nos va a edificar para la salvación y para la vida eterna. Hay que desechar todas las cosas que tienen que ver al avance hacia el cordero con injusticia. La palabra de Dios enseña que toda injusticia es pecado, pero aquel que Dios engendró o aquel que fue engendrado por Dios nos guarda y el enemigo no nos puede tocar, no nos puede tocar porque Dios nos guarda. Pero es si nosotros hacemos la cosa buena. Amén. Tenemos que buscar la cosa buena. Busquen la cosa buena. Vamos a buscar las cosas buenas. Vamos a desechar esos mensajes antibíblicos, anti Dios y anticristianos que aparecen en las redes. Vamos a tomar los mensajes buenos que edifican para salvación y vida eterna. Dios te bendiga mucho. Dice la palabra de Dios. Dios te escucha bien. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Vamos a buscar mensajes como esto. Mensajes que nos santifiquen cada día para salvación y vida eterna. También dice Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, esas cosas, esos mensajes, esas palabras son las que nos van a enseñar y las que nos van a edificar. Las palabras malas, las palabras contaminadas contaminan a uno, pero las palabras buenas nos limpian para salvación y vida eterna. Te confirmo. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios le bendiga mucho. Padre, en esta hora te doy gracia. Cubre a cada persona que está viendo este video. Bendícele, Padre mío, en el nombre de Jesús. Edifica su vida espiritual. Manifiesta tu gloria, Dios mío, en su casa, en su familia, en sus entradas, salida, dormir y despertar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz del Dios omnipotente sea sobre cada uno de vosotros.